Top 5 Animales Más Aterradores En la naturaleza podemos encontrar millones de especies de animales de variados tamaños y colores. Algunos que con su apariencia pueden ser tiernos, raros o hasta incluso aterradores. Nuestro planeta es muy grande y esconde muchos secretos que esperan ser descubiertos. De igual manera en la naturaleza existen animales que son un poco peculiares y que han sido descubiertos estos en muchos casos accidentalmente, los cuales ante la vista de las personas suelen ser aterradores. Número 5 Pez Engullidor Que su tamaño no te sorprenda. Este raro y un poquito aterrador pez puede alimentarse de peces mucho más grandes que él. Pero, ¿cómo es esto posible? Gracias a la elasticidad de su estómago y a su enorme mandíbula. Lo más aterrador que distingue a este pez es que puede tragarse completamente vivas a sus presas. Con una longitud de 25 centímetros habitan las profundidades del mar. A unos 700 y 2750 metros. Número 4 Mixini También conocidos como peces brujas. Son uno de los peces más aterradores que habitan en el mar. Poseen ojos rudimentarios y un metro de longitud. Tienen forma similar a la de una serpiente. Su sistema reproductor se compone de ovarios y testículos al mismo tiempo. Su alimentación consiste en vísceras. Además de introducirse en animales vivos, comiéndoselos desde su interior. ¡Qué aterrador! Número 3 Diablito espina australiano Este pequeño lagarto tiene un tamaño de 20 centímetros de longitud. Son únicos en su especie. Con un periodo de vida que va entre unos 6 a 20 años. Habitan en el continente australiano. Su cuerpo está cubierto de espinas que lo protegen contra los depredadores. Además, su piel es capaz de absorber agua, permitiéndole hidratarse con facilidad. Una aterradora maravilla de la naturaleza. Número 2 Topo nariz estrellada Continuando con el top de los animales más aterradores, encontramos al topo nariz de estrella. Este raro y aterrador mamífero posee un pelaje corto. Además, en su vida adulta pueden llegar a medir unos 20 centímetros. Lo que caracteriza a estos animales es que en su hocico poseen 22 tentáculos rosados que son muy flexibles para poder alimentarse mejor de gusanos o insectos. Se encuentran principalmente en los Estados Unidos, específicamente en las costas del nordeste. Número 1 Lamprea La lamprea, no solo por su aspecto gelatinoso, sino también de cómo se alimenta de sus presas, es considerado el animal más aterrador del mundo. Son de forma cilíndrica con una boca de forma circular. Sus dientes se distribuyen en forma circular con una lengua córnea, para lo cual le permite raspar la carne y absorber la sangre de su presa. Se alimentan principalmente de la sangre de los salmones, bacalaos y tiburones. Lo curioso de estos animales es que nacen en los ríos, y mientras se forman y llegan a su vida adulta, emigran al mar. Hasta aquí nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios, y si conoces de algún otro animal igual de aterrador, comparte la información con nosotros. Antes de irte recuerda suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido, aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!